que tal amigos bienvenidos a Nets MMA y hoy estaré haciendo un corto análisis sobre la pelea estelar del UFC 270 en donde se enfrentaría el temible Francis Ngannou vs el francés en ascenso así que sin más vamos a ello bueno comencemos diciendo que los dos primeros asaltos fueron lo que se esperaba por parte de Cyril que con grandes japs, front kicks, control en el clinch inclusive una spinning kick le darían la superioridad en los rounds. Algo a destacar también es obviamente la distancia y juego de pies supremamente bueno por parte de Gann, que no le daba la chance a Francis ni de proponer un ataque efectivo ni de contragolpear a los ataques a distancia de Cyril, es más de los 63 golpes que lanzó Gann en la pelea 57 fueron a la larga distancia. Con dos rounds por debajo en teoría el equipo de Francis Ngannou decidió darle un vuelco a la pelea y apostar por el suelo, un aspecto que obviamente todo peleador trabaja pero que por el estilo de Ngannou se miraba muy poco probable que usase el suelo, sin embargo los ataques de lucha vinieron precisamente desde un ataque de Gann, en donde Francis intercepta la front kick y lanza de manera brutal al suelo a Gann. Ya desde aquí Francis no buscó ni la sumisión ni el gran un pound de manera notoria, pero eso también fue inteligente porque así se llevó un buen tiempo de control que era suficiente para llevarse el asalto. Después también en el tercer round vemos como Ngannou empieza a ver los derribos como la llave de la victoria. Primero lanza el uppercut para distraer a Cyril, Gann se protege y de inmediato Francis va por el derivo, el francés intenta la kimura pero a pura potencia y fuerza Francis se zafa de la sumisión. En el cuarto round Francis hace lo mismo y con más paciencia e inteligencia. Ngannou propone el ataque y Gann contragolpea, pero Francis en vez de intercambiar prefiere ir por lo seguro, prefiere ir por el derivo y lo logra, haciendo más de 2 minutos 57 segundos de control, más de la mitad del round y obviamente ese asalto era para él. Ya el quinto round era definitivo, el francés salió más agresivo a querer llevarse al asalto, logra derribar en Gannou y aquí el campeón logra raspar la posición y queda por encima, un movimiento fantástico. Y también aquí viene el error de Gann, porque pierde la posición por buscar el Hellhawk, una sumisión la cual ya había hecho en la UFC frente a Duntail Maze, aunque en este caso no le salió, principalmente por la posición incómoda en la que estaba, en donde no podía generar ese giro para acentuar la presión y torsión. Es más, aquí se ve relajado a Francis y esto ocasionó que Gann perdiera la posición y es que arriesgó todo por una sumisión que al final no salió. Y finalmente Francis quedó encima y sin mucha acción, pero con la certeza de que se llevaba el round y la pelea. De este combate, obviamente lo que más me gustó fue la gran evolución que está mostrando Francis Gannou. Y es que recordemos que en 2018 ustedes vieron cómo la lucha fue su mayor enemiga para conseguir el título y ahora, cuatro años después, la lucha es su mejor aliada para defender su título de la UFC. Y esto también demuestra que es un campeón sólido y es que cuando un campeón mejora en todo aspecto en cada pelea, deja entrever que será un campeón para lato. Como el caso de Kamaru Usman, su evolución ha sido tal que tiene todo bajo control en el peso welter. Y lo mismo está pasando con Francis Gannou, que además del poder que lo respalda, tiene un arsenal nuevo que poco a poco lo empieza a pulir en una división en donde no tiene a ningún buen retador. O mejor dicho, un retador claro. Aunque por ahí está Jon Jones, una pelea que sería muy interesante de ver y que de seguro la veremos y ojalá muy pronto. Y bueno amigos, hasta aquí el video. Espero les haya gustado. Pueden suscribirse, darle like y sin más, esto fue Nets MMA. Y ahí se ven. ¡Suscríbete!